Una noche de amor, mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, loco me dejas crazy Una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 loco me dejas crazy Oh, 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 mira como se mueve Ella es mi niña bonita, mira como se mueve Mami tú me exitas, una noche de amor Oh, 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 bailaremos tú y yo Oh, 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 una noche de amor Todo lo que tú necesitas, mi niña bonita Conmigo se cita, le encanta que baile Le diga que bra, me acepta su boca Le digo go back, sin va, short y golosa que va Bailemos y rullemos la noche en la mar Hagamos cositas que no hagas con nadie Me tiene loquito ya con ese baile Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 una noche de amor Mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, Loco me dejas crazy Una noche de amor, oh, 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 oh Bailaremos los dos, oh, 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 oh Una noche de amor, oh, 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 oh Una noche de amor, oh, 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 Hey bebita quiero hacerte cosas lindas, besarte muy lento mientras te quito ropita Voy a darte besos desde el cuello hasta la boca y hacerte el amor hasta que te me vuelvas loca Oye princesa yo te haré volar, luces y acción empecemos a bailar Come on my baby the party don't stop, sorry for it let's go on to be guys Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 loco me deja crazy Oh, 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 una noche de amor Mira como se mueve, bailaremos los dos, su cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby, loco me dejas crazy No, oh, oh, una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 loco me dejas crazy Oh, 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 oh Oh, 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 acércate a mi muy lento Oh, 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 me dejas crazy Oh, 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 quiero que no nos olvidemos del tiempo Oh, 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 una noche de amor ¡Suscríbete al canal!